Hola compañeros y campaneras, hoy estamos en otro nuevo día, hoy es mi comunión 28 de mayo de 2022, este es mi traje y esta es la cruz para hacer la comunión. Y pues vamos a hacer un vuelto de campanas por la comunión de todos mis amigos. Gracias por ver el video. 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 Adiós. Gracias.